Para un político con aspiraciones como sin duda lo es el advenedizo Sergio Gutiérrez Luna, debe ser fatal el que lo exhiban en público. Y quedó exhibido. En la mañanera de este miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador se adelantó a los hechos y dijo que qué bueno que este señor Sergio por ahí le soplaron, luego le dijeron Gutiérrez y se acordó finalmente Sergio Gutiérrez Luna, ni siquiera lo tiene en la mente el señor López Obrador. Sergio Gutiérrez Luna había retirado ya la denuncia penal en contra de los consejeros del Instituto Nacional Electoral y de su secretario general. Una denuncia que, como usted sabe, se da a partir de un hecho que se ha venido desencadenando a partir de la revocación de mandato de Andrés Manuel López Obrador. Pues bien, quedó exhibido. Ya pocos minutos después de que López Obrador dijo que qué bueno, ya la Cámara de Diputados anunció que efectivamente su presidente retiraba la denuncia. Pero es una denuncia que, de acuerdo a quienes están enterados del derecho, del derecho en México, no puede retirarse así nada más, sino que tiene que continuar el proceso hasta el final. Y claro, Gertz Manero aprovechó la ocasión, montó también en estas denuncias y en estas investigaciones a su archienemigo Santiago Nieto. Y ahí tiene usted que el país sigue en la pleito y en la judicialización de la política. Pero el que quedó exhibido fue Sergio Gutiérrez Luna, un político advenedizo con aspiraciones que, pobre, por andar del lambiscón le pasó lo que le pasó. Soy Francisco Rodríguez. Buenas gracias. Muchos, muchos días.